El comisario Juan García En el marco de los operativos que se vienen desarrollando en Playa Unión en conjunto con la oficina de narcóticos de la policía de Chubut se procedió a interceptar un vehículo que iba circulando por el puesto de ingreso a Playa Unión un Peugeot 307, donde iban dos ocupantes al realizar la verificación con el perro antinarcóticos se observa que el perro marca la puerta del lado del acompañante es ahí donde se observa a simple vista tres envoltorios que verificando con sustancias de estupefacientes se da que es marihuana, positivo a la marihuana estas personas son imputadas del tema del tráfico de estupefacientes y recuperan su libertad en el momento Esto fue a las 21 horas de ayer en lo que serían los puestos de artesanos emplazados en el anfiteatro Bustamante y Guerra, intersección avenida Guillermo Rawson donde una persona a aprovechar la distracción de uno de los propietarios de los puestos de artesanos roba, hurta en realidad dos collares es alertado el propietario del puesto y en virtud de que se encontraban en cercanías personal policial fue rápidamente demorado y trasladado a la comisaría se le da ingreso por el delito de hurto queda detenido unas horas en virtud de que la funcionaria de Fiscalía Davies dispone la libertad de esta persona o sea, nosotros le dimos ingreso por el delito y ella dispone la libertad no obstante eso, policía sigue con la investigación sobre los antecedentes de esta persona y resulta que tiene pedido de captura quedando nuevamente detenido en abrigación del pedido de captura por amenazas y bueno, es trasladado a la oficina judicial para la audiencia de control de detención